Llorarás cuando sepas que ya no es posible que yo te perdure No tendrás ese fiel corazón que con tanta ilusión yo te he dado Ya no soy más el tonto que un simple capricho tuviste en tus manos Porque le di mis sentimientos a otra mujer que me entregaba La comprensión y la dulzura que en mis sueños yo busqué Te digo adiós, sé hasta nunca, yo soy feliz al sentirme libre De las cadenas que atrapaban mi ilusión Porque le di mis sentimientos a otra mujer que me entregaba La comprensión y la dulzura que en mis sueños yo busqué Te digo adiós, sé hasta nunca, yo soy feliz al sentirme libre De las cadenas que atrapaban mi ilusión Llorarás cuando sepas que ya no es posible que yo te perdure Llorarás Yo conocí una muchacha que tenía piernas muy flacas Llevaba los pantalones al viento como bandera Cuando me la presentaron casi me caigo de espaldas Pues era un palo de escoba con pelo largo y con botas Ay pero como besaba, como besaba, como besaba Ay pero como besaba, como besaba, como besaba Ay que si, más fuerte que ninguna Cuando salía con ella, tenía que andar con cuidado Con cuidado con el viento que podía haberse la llevado Pero era muy buena chica, no tenía un pelo de tonta Al contrario era muy viva y a veces ven que te viva Ay pero como abrazaba, como abrazaba, como abrazaba Ay pero como abrazaba, como abrazaba, como abrazaba Ay que si, más fuerte que ninguna Tenía ojitos que matan y una boquita, ay chiquita Y la cadera movía como se mueve un trambilla Al verme me preguntaba, de como yo la aguantaba Ay y siempre le respondía que ella era madera fina Ay pero como gozaba, como gozaba, como gozaba Ay pero como gozaba, como gozaba, como gozaba Ay que si, más fuerte que ninguna Más fuerte que ninguna Más fuerte que ninguna Una muchachita dulce es la que ocupa mi corazón Una muchachita tierna, de ojos tristes y suave Una muchachita simple, que pide un beso y da amor Esa muchachita es mía, por eso canto esta canción Es el amor que hoy me sonríe, su corazón está en el mío Pues su pasión ya me pertenece y su fuego me calma el frío Es el amor que hoy me sonríe, su corazón está en el mío Pues su pasión ya me pertenece y su fuego me calma el frío El viento vuela sus cabellos, de su sonrisa es mi cantar Sus manos que me acarician, todas mis penas hace olvidar Es el amor que hoy me sonríe, su corazón está en el mío Pues su pasión ya me pertenece y su fuego me calma el frío Es el amor que hoy me sonríe, su corazón está en el mío Pues su pasión ya me pertenece y su fuego me calma el frío Es el amor que hoy me sonríe, su corazón está en el mío Pues su pasión ya me pertenece y su fuego me calma el frío Rosa, rosa, donde vas tan hermosa rosa, que cambiada te encuentro Hoy te veo feliz ¿Dónde, dónde, dónde vas tan lichosa rosa? Ya no eres la niña que ayer conocí Es el amor que llegó a rosa, es el amor quiere ser la esposa Es el muchacho que tanto ama y la hace feliz Es el amor quien golpeó su puerta, es el amor la encontró abierta En esos brazos de niña hermosa se ha dormido Rosa, rosa, tu sonrisa es preciosa rosa, le demuestras al mundo El amor vive en ti Bailas, bailas, brías, cantas y gozas rosa La vida te sonríe en tu bello jardín Es el amor que llegó a rosa, es el amor quiere ser la esposa Es el muchacho que tanto ama y la hace feliz Es el muchacho que tanto ama y la hace feliz Es el amor que llegó a su puerta, es el amor la encontró abierta Y en esos brazos de niña hermosa se ha dormido Rosa, rosa, eres toda una diosa rosa Con tus pelos abaches y tus labios carmí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde vas tan hermosa Rosa? Al encuentro de su hombre, él esperas por ti Es el amor que llegó a Rosa, es el amor que eres de la esposa Es el jugacho que tanto ama y la hace feliz Es el amor que encontró a su puerta, es el amor que la encontró abierta Y en sus brazos de niña hermosa se echó a dormir Es el amor que llegó a Rosa, es el amor que eres de la esposa Es el jugacho que tanto ama y la hace feliz Es el amor que encontró a su puerta, es el amor que la encontró abierta Y en sus brazos de niña hermosa se echó a dormir Es el amor que llegó a Rosa, es el amor que eres de la esposa Y en sus brazos de niña hermosa se echó a dormir Dos palabras de la vida, dos palabras del amor Con aromas de ternura, con tristezas y dolor ¿Quién pudiera deducir cuál si hay una de las dos? Respetables o acertadas, o dolientes o larros Sufrimiento, comprensión, es engaño, es un adiós Una lágrima, un perdón, o quizás solo tú y yo Sufrimiento, comprensión, es engaño, es un adiós Una lágrima, un perdón, o quizás solo tú y yo ¿Quién pudiera deducir cuál es el amor? Sufrimiento, comprensión, es engaño, es un adiós Una lágrima, un perdón, o quizás solo tú y yo Sufrimiento, comprensión, es engaño, es un adiós Una lágrima, un perdón, o quizás solo tú y yo Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Porque yo te quiero tanto Nunca te podré olvidar Si te vas, si te vas de mi lado ya Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Porque yo te quiero tanto Porque yo te quiero tanto Nunca te podré olvidar Si te vas de mi vida Una ilusión matarás Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás Si te vas, si te vas de mi lado ya Ya nunca más podré soñar Si te vas, si te vas de mi lado ya Una ilusión matarás ¡Gracias! Recuerdo esa gitana que un día me quiso adivinar Me dijo joven o hermoso, usted algún día se va a casar Usted es un hombre de suerte que le aloyó y ganará En el amor es alocado pero alguien pronto lo atrapará Yo recuerdo esa gitana que con sus adivinanzas alegra nuestro pasar Y en su bella fantasía nos muestra siempre la vida en sueños de xenofán Recuerdo esa gitana que un día me quiso adivinar Me dijo joven o hermoso, pronto una rubia lo atrapará Es alta y dio cruz azules y muchos hijos le va a brindar Un auto y mucho dinero y todo el mundo recorrerá Yo recuerdo esa gitana que con sus adivinanzas alegra nuestro pasar Y en su bella fantasía nos muestra siempre la vida en sueños de xenofán Yo recuerdo esa gitana que con sus adivinanzas alegra nuestro pasar Y en su bella fantasía nos muestra siempre la vida en sueños de xenofán Yo recuerdo esa gitana que con sus adivinanzas alegra nuestro pasar Yo recuerdo esa gitana que con sus adivinanzas alegra nuestro pasar Y en su bella fantasía nos muestra en su bella fantasíaφ acontecer Es una decisión que el momento ya llegó Lo que les vengo a enseñar es un canto popular Si este canto a media voz, ves que te empieza a gustar Métele para adelante, métele para adelante, también se puede bailar Es muy fácil de cantar, es muy fácil de bailar Si tú tienes una pena cantando se queda afuera, te lo puedo asegurar Es muy fácil de cantar, es muy fácil de bailar Si tú tienes mal de amores, que espinas se vuelven flores con el tirulirula Tengo algo que contar, para quien quiera escuchar Es la historia de este canto, que les quiero dedicar Una vez me sucedió, que sentí que era el final Y me di cuenta cantando, y me di cuenta cantando que nacía una vez más Es muy fácil de cantar, es muy fácil de bailar Si tú tienes una pena cantando se queda afuera, te lo puedo asegurar Es muy fácil de bailar Si tú tienes una pena cantando se queda afuera, te lo puedo asegurar Es muy fácil de bailar Es muy fácil de bailar Es muy fácil de bailar En la banda tengo siempre un corazón Cuando tengo que dejar mi pueblo, la tristeza del corazón Pero solo de pensar que vuelvo, me consuelo y canto con amor Yo no quiero por nada del mundo, ni me lejos para no volver Si supieras que el hijo es mi pueblo, por eso te canto mi mando otra vez De la banda vengo, y alabandado En la banda tengo siempre un corazón De la banda vengo, y alabandado En la banda tengo siempre un corazón Si un amor se aleja de tu lado, no lo pienso como voy a hacer Tus recuerdos me quedan ocupados, y solo quisiera a tu lado volver Y si el hijo es mi pueblo, y alabandado Si el hijo es mi pueblo, yo le voy a dar O mi pueblo no dejes llamarme, o mi pueblo no te voy a olvidar En la banda vengo, y alabandado En la banda tengo siempre un corazón En la banda vengo, y alabandado En la banda tengo siempre un corazón En la banda vengo, y alabandado En la banda tengo siempre un corazón Yo no quiero por nada del mundo, irme lejos para no volver Si supieran que el hijo es mi pueblo, por eso te canto mi mando otra vez Y si el hijo es mi pueblo, y alabandado En la banda vengo, 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 y alabandado Te quiero decir lo que siento yo, cuando tú estás junto a mi No me digas no, dame tu calor, dame, dame tu amor Así podré decir que todo empezó, cuando tú llegaste a mi Que lindo que es cantar, que hermoso que es reír, cuando hay una felicidad Ahora que todo empezó, de nuevo a renacer Que hermoso que es este sol, el que nos vio nacer Te quiero decir, lo que siento yo, cuando tú estás junto a mi No me digas no, dame tu calor, dame, dame tu amor Así podré decir, que todo empezó, cuando tú llegaste a mi Que lindo que es cantar, que hermoso que es reír, cuando hay una felicidad Ahora que todo empezó, de nuevo a renacer Que hermoso que es este sol, el que nos vio nacer Ahora que todo empezó, de nuevo a renacer Que hermoso que es este sol, el que nos vio nacer La, 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 la Gracias. 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 Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Allá en la esquina te esperaré, un cigarrillo yo fumaré Y si no vienes te juro nena que yo de pena me moriré Y si no vienes te juro nena que yo de pena me moriré Estoy nervioso, algo furioso, también celoso y no sé por qué Será que yo de ti me enamoré y ahora solo y triste no sé qué hacer Será que yo de ti me enamoré y ahora solo y triste no sé qué hacer A las ocho y media te quiero ver Y si no vienes no sé qué hacer Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Allá en la esquina te esperaré, un cigarrillo yo fumaré Y si no vienes te juro nena que yo de pena me moriré Y si no vienes te juro nena que yo de pena me moriré Estoy nervioso, algo furioso, también celoso y no sé por qué Será que yo de ti me enamoré y ahora solo y triste no sé qué hacer Será que yo de ti me enamoré y ahora solo y triste no sé qué hacer A las ocho y media te quiero ver y si no vienes no sé qué hacer Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero no aguanta más Me desespero, por ti me muero, mi amor sincero A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar, a esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar Que bonita, que bonita ella es, como quisiera tenerla una vez Y así sentir ese calor cuando besa, como me interesa que me dé su amor Que me pasa, no tengo explicación, cuando pasa tiembla mi corazón Tiene carita de niña animada, da todo por nada y es mi pasión Y yo me espero llegar a ti, cuando te quiero sufro por ti Tengo esperanza yo de enamorarte, prometo amarte si dices que sí A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar Que bonita, que bonita ella es, en sus ojos brillas a candidez Y cuando pasa me mira y se sonríe, hace que la mire Mi chica ella es, que me pasa no tengo explicación Cuando pasa tiembla mi corazón Tiene carita de niña animada, da todo por nada y es mi pasión A esa chica yo la quiero enamorar, yo la quiero enamorar Y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar Yo la quiero enamorar y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar Yo la quiero enamorar y la voy a enamorar A esa chica yo la quiero enamorar Yo la quiero enamorar y la voy a enamorar A esa chica yo la voy a enamorar Pan Caliente ¡Pan casero! Caminando por las calles va un changuito De alpargatas con su humilde canastito Pan casero se va hoy para la venta Desde siesta y el sol del verano aprieta Ojos tristes y de mirada serena Y su grito desde muy lejos resuena No se cansa de ofrecer con insistencia Pero a él no se le agota la paciencia Pan caliente, pan casero Señora, compre ligero ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! Los recuerdo siempre cuando era chango ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! Los recuerdo siempre cuando era chango Caminando por las calles va un changuito De alpargatas con su humilde canastito No se cansa de ofrecer con insistencia Pero a él no se le agota la paciencia Pan caliente, pan casero Pan caliente, pan casero Señora, compre ligero ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! Los recuerdo siempre cuando era chango ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! Yo recuerdo siempre cuando era chango ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! No te enojes que te quiero hablar Una copa te quiero invitar Y de paso vamos a bailar Oye, niña, ¿para dónde vas? No te enojes que te quiero hablar Una copa te quiero invitar Y de paso vamos a bailar Te diré que hace mucho que te amo Que no puedo vivir sin tu amor Y aunque tú poco me conoces Yo quisiera casarme con vos Oye, niña, ¿para dónde vas? No te enojes que te quiero hablar Una copa te quiero invitar Y de paso vamos a bailar Yo te ofrezco todo lo que tengo Mi cabaña poblada de amor Y que tú lo pagues con cariño Y que juntos vivámonos dos Oye, niña, ¿para dónde vas? No te enojes que te quiero hablar Una copa te quiero invitar Y de paso vamos a bailar Oye, niña, ¿para dónde vas? Tú te fuiste con él Sin decirme a mí Que ya no me querías Escapando al amor Olvidando el dolor Que tú me dejarías Inventé esta canción Dedicándola a ti Como yo te sentía De recuerdo tendré El momento feliz Que pase yo a tu lado Por ese amor Por ese amor, amor Vivo sufriendo Por ese amor, amor Vivo llorando Por ese amor, amor Que di mi vida Por ese amor, amor Que nunca fue Tú te fuiste con él Sin decirme a mí Que ya no me querías Escapando al amor Olvidando el dolor Que tú me dejarías Inventé esta canción Dedicándola a ti Como yo te sentía De recuerdo tendré El momento feliz Que pase yo a tu lado Por ese amor, amor Vivo sufriendo Por ese amor, amor Vivo llorando Por ese amor, amor Que di mi vida Por ese amor, amor Por ese amor, amor Vivo sufriendo Por ese amor, amor Vivo llorando Espérame, que quiero hablarte No te vayas por favor Espérame, a ver Es imposible Lo que pasa entre los dos Espérame, a ver No puedo ver Ya tu carita de aflicción Espérame, a ver Y rompe el hielo De esta situación Espérame, a ver Son tantos días Son tantos días que no me hablas Que no me ríes Que no me miras Que no me miras Que no me miras Son tantos días que no soporto Tu pesadumbre, mi cobardía Mi cobardía Espérame, a ver Espérame, a ver Junta tus libros Los abrazas Y te vas Espérame, a ver Y paso a curas Y me dejas siempre atrás Espérame, a ver Cabeza gacha Solución Reencontrarás Espérame, a ver Alza tus ojos Alza tus ojos Y el amor Encontrarás Son tantos días que no me hablas Que no me ríes Que no me miras Que no me miras Que no me miras Son tantos días que no soporto Tu pesadumbre y mi cobardía Mi cobardía Mi cobardía Son tantos días que no me hablas Que no me ríes Que no me miras Son tantos días que no soporto Tu pesadumbre y mi cobardía Mi cobardía Mi cobardía Espérame 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 Espérame